Tú eres la calle que nunca pudieron arreglar. Eres arduo trabajo bajo el rayo del sol. Eres un león en la selva de asfalto. Eres una niña que vive en la calle, sin ganas de querer trabajar. O simplemente sin ganas de querer vivir. Eres un futuro incierto. Eres un pueblo que exige pero que no es escuchado. Eres color y eres olor. No eres un poema de Sabines. Eres una canción de Chava Flores. Eres tantas cosas. Porque tú también eres México. Felicidades. Has logrado sobrevivir a 200 años de mal gobierno. Y eso también hay que celebrarlo. Pueblo de México.